El 8 de diciembre es la fecha indicada para el armado de los árboles de Navidad y en Hiperwoli tienen todo lo necesario para poner manos a la obra en tan hermosa tarea y que todo salga a la perfección. Desde el armado del arbolito en el hogar, una tradición familiar muy arraigada, hasta la ornamentación de las vidrieras de los negocios que se lucirán hasta el 6 de enero del próximo año. Las imágenes visualizan el amplio surtido muy bien ordenado en las góndolas de la planta baja y que usted puede adquirir en una buena relación de calidad y precio. Si no dispone de tiempo, están las opciones de los arbolitos armados, que puede llevarlos así o solicitar algo especial si así lo desea. Damos una vuelta de página y les mostramos diferentes sectores de la casa que se priorizan en estos tiempos en los que las reuniones familiares y de amigos se suceden por doquier. Para un living moderno, se sugiere este sofá de eco cuero labrado confeccionado en dos cuerpos bien amplios con costuras reforzadas. La decoración se adecua a un ambiente muy actual. El sofá cama se hace indispensable cuando llegan visitas que harán noche en su hogar. El que les mostramos es de dos cuerpos que se reclinan individualmente, adoptando dos posiciones, sillón y cama. Los almohadones están en sintonía con los colores navideños. Finalmente se exhibe un dresual muy elegante, sobre el que descansan excelentes opciones de decoración de cerámica artística de línea premium. Los colores que se sugieren son los típicos de esta época del año, rojo, verde, oro, plata y blanco.